Chiqui Rivera tiene muchos motivos para estar feliz, el estreno de su programa de televisión de Rivera y el lanzamiento de su disco Entre Botellas. Sin embargo, la cantante dice estar entristacida por lo que ocurre con Esteba Loaiza. Como bien sabemos, el viudo de Henry Rivera fue detenido por narcotráfico y ahora enfrenta un proceso legal que lo podría dejar tras las rejas. Es algo muy triste, dijo Rivera a la Mix. Se ha dicho mucho de su persona y la verdad es que me da tristeza por su familia. No digo que sea mala persona y a lo mejor no hizo muy buenas decisiones.